Tienen que tener el cuerpo de la salvación. ¡Aleluya! Oigan, este tornado como que se mete a la cocina. Oigan, el cuerpo de este papo que está bien todo acá. Ahora, se tiene alimentado. Bueno, ya vimos, ¿verdad? ¿Cómo le parece este tornado? ¿Está bien? ¡Aleluya! ¿Qué es lo que está ahí, verdad? ¿Está bien? ¡Sé bien! ¡El escudo! ¡El escudo de la fe! ¡El escudo de la fe! ¡El escudo de la fe resiste los datos del juego del parismo! ¡Escudo! Oigan, el escudo de la luz, van a estar aquí para tu brazo, para tu brazo, para tu brazo. ¡Pum! Oigan, el camino de la batalla. La proteína y la piel. ¿Sí? ¡El arma! ¡El escudo! ¿Cuántas veces estamos diciendo el escudo de la fe? ¡Amén! ¡El escudo de la fe! ¡Pum! 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 ¡Apaga los manos! ¡Apaga los manos! ¡Le queda como algo sin! ¡No lo defendemos y le dejamos fuera! ¡Pum! ¡Fuera! ¡Pum! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Nos del jamón de externo, de toda la madura de Dios! ¡Aleluya! Miren, con el escudo, miren, con el escudo, miren, con el escudo, miren, el escudo, el escudo, el escudo, el marido le está mandando al pensamiento de desesperación, le está mandando al pensamiento de duda, que está acabando a los un escudo ilegal, hermano, y todas las obveras que están presentan, le manda, le manda hermano, porque yo digo que la mente debe estar protegida, protegida, protegiando de la salvación, porque todo esto que yo lo manda a ver, ahora la mente, practica que bien estar defendido sobre el gobierno de la salvación, y está aquí con la espada esperando un momentito más y se la acaban hasta la cabeza hay que darle por la cabeza pero se le da por la cabeza con el escudo de la fuerza y con la espada arreglas en la fuerza para estar firme contra la descanza del labio ¡Buené! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Tengo a dar a recibir una vida nueva que llamará Y eso se llama Francisco Dugano Francisco Dugano De los 71 años van a ser de nuevo Resmira el espíritu adentro Y que venga el espíritu adentro de su corazón Ven a ser de nuevo Aleluya por los jóvenes Aleluya por los jóvenes Aleluya por los jóvenes Aleluya por los jóvenes Tienes que ser felices Tienes que ser contentos Porque ahora recibí una maravilla Nuestro 45 años de recibir Es el ser maravilla de su Cristo Eres Aleluya por los jóvenes Aleluya por los jóvenes Aleluya por los jóvenes Venga. Frequios. Frequios. Vale. Equipo. Alejandra. Venga. Venga entren. Venga entren. Javier Manuel, ¿por qué no estás contento para nacer de nuevo? Para Cristo ¿Por qué limpiar el gobierno en su camino? Amén. 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 Pido para ellos, Señor, que derrames sobre ellos tu Espíritu, que los llenes, que los llenes su infeliz, llenes su corazón, llenes sus mentes con tu Espíritu. Oh, Señor Jesús, oh, Señor Jesús, como en ellos el Padre, y ser tu llenador, todo vacío, llenador con tu paz, con manos de tu repetición. Oh, Señor Jesús, ahora deseo de tu corazón, sea satisfecho por tu presencia. Padre, te pedimos que tú los guardes para ti, santificalos, Señor, para ti, para que estos frutos, Señor, que están hoy en ti, sean frutos que permanezcan en tu iglesia. Te pedimos al Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es el último. Además. El segundo. Como se ha realizado. Se ha realizado. Y es que no sé yo, cuando llegue a decirme que debemos terminar esta reunión, esta parte de la que nos va a dar los anuncios con una alabanza.